Un amor te ha devuelto La alegría a mi ser Por eso yo a ti te quiero Por eso yo te querré Te prometo vida mía Que nunca te dejaré Haces que siga viviendo Y siempre yo te amaré Por eso te canto Te digo a la cara Que me tienes loco Que estoy enamorada Que te quiero mucho Y es inexplicable De ti con palabras Y un amor tan grande Si algún día tú me dejas Y te alejas más de mí Dejar toda mi alma Solo llena de sufrir Eres aire que respiro Eres sueño mi dormir Y dormir Y dormir Y niña tú lo eres todo Lo eres todo Lo eres todo para mí Por eso te canto Te digo a la cara Y que me tienes loco Que estoy enamorada Que te quiero mucho Y es inexplicable De ti con palabras Y un amor tan grande Son mis sentimientos Que estoy enamorada Te quiero mucho Y es inexplicable Y es inexplicable De ti con palabras Hay un amor tan grande Son mis sentimientos Los que canto aquí Me has enamorado Yo te quiero a ti Que Dios me maldiera Si te hago daño Si te hago sufrir Así yo a ti te engaño Por eso prometo Que nunca mi amor Habrá otra persona Que también más que yo Te amo